Comenzamos con las obras así, a full digamos, toda la gente está trabajando junta y realmente es una maravilla, porque todos se ponen de acuerdo y todas las cosas salen a pesar de que siempre surgen cosas, no es cierto, está todo el mundo muy dispuesto para que todo ande. Está quedando lindo, no sé, estamos contentos de cómo está quedando realmente. Estamos esperando, estamos un poquitito paraditos con el tiempo, pero van tratando de adelantar en otras cosas que pueden para tener terminado el salón para el té, así que ya vamos a tener el salón terminado si Dios quiere. Bien, ¿qué obras están haciendo específicamente en el salón? Bueno, ahora se están terminando de revestir todas las paredes, las paredes que faltaban y para ponerle un material plástico para revestirlas todas, o sea que ya van a, el zoom va a quedar terminado. Bien, eso era lo último que les faltaba, digamos, en cuanto a los retoques que ustedes venían realizando, obras y también embellecerlo un poco, ¿no? Sí, y todo lo que hicimos hasta ahora fue, digamos, prepararlo para esto, ¿no es cierto?, que es la finalización. Así que el zoom va a quedar terminado ya para este fin de semana. Para este fin de semana, no, para el salón, sí, para el té. Y bueno, después nos va a quedar un poco más de obras de terminar afuera, que están los abaneros, que siguen en este proyecto, ¿no es cierto?, que va a ser la vereda, terminar revoques y cosas, pero el salón queremos terminar que, para poderlo disfrutar realmente, que tengamos los high, que esté completo. Claro. Así que eso es lo que estamos haciendo ahora. Bien. ¿Con qué fondo se está realizando y solventando esta obra? Bueno, con el suicidio que recibimos del Ministerio de la Producción. Claro. O sea, llegó el dinero y tratamos de invertirlo enseguida para que no se nos escape de las manos, ¿no? Y están todos trabajando, les hablamos a todos, todos estaban ya hablados, ¿no es cierto?, para que arranquemos todos juntos. Así que con ese dinero lo pusimos todo ahí en materiales y manos de obras. Claro. Había sido un aporte importante de 170 mil pesos, pero bueno, con los costos de hoy en día en la construcción, imagino que sí, hay que comenzar ya para poder aprovecharlo. Y además, por supuesto, que los números no son los mismos de cuando lo pedimos. En función de eso lo pedimos en febrero, a pesar de que nos mantuvieron y tuvieron consideración y todo, es imposible manejarnos, ¿cierto? Claro. Lo que pasa también es que esto estaba proyectado, había un proyecto hecho con números y todo. Por eso que, como dice Ana, no es que vinieron todos juntos porque los llamamos y tuvimos la suerte de venir, sino que estaban todos conversados y justamente cuando recibimos el dinero esa fue la ventaja de haber tenido ya hecho un proyecto con precios, con números, todo, todo, todo ordenadito. Cosa que cuando fuimos de Rasich, él ya sabía qué es lo que tenía que hacer. Cuando fuimos a pedir por los aires acondicionados, ya la gente sabía qué es lo que debía comprar. Entonces fue un poquito más fácil. De igual manera, estábamos contentísimas y felices, pero realmente hubo una semana que no sabíamos ni cómo nos llamábamos porque se van presentando cosas, como en todo lugar. Así que hacíamos dos pasos para adelante y tres para atrás porque aparecían problemas y había que solucionar. Pero de igual manera, como decía Ana, la gente predispuesta y siempre vamos a decir lo mismo, tenemos un grupo maravilloso que corre para un lado, que corre para el otro. Así que colabora diariamente porque la gente que está trabajando hace eso, dicen, bueno, acá se presentó esto, ¿qué hacemos? Y hay que salir a buscar ayuda, hay que salir a buscar gente y hay que salir a solucionar el problema porque esto no es un trabajo para dentro de dos o tres meses y bueno, ya está, quedó así. Esto si Dios quiere va a quedar una obra para la institución y para sacarlo. Entonces queremos que sea lo mejor que hay en este momento. Porque nunca es lo mejor, pero lo mejor que hay en este momento y que quede bien.